¡Ya llegó el emote y la bandera de guerra, gente! Goku, esta vaina es seria Y así es amigos, el día de hoy por fin tenemos el emote que ya muchísimo, pero demasiado de ustedes me han preguntado Sí, demasiado de ustedes me preguntaban cuándo iba a regresar de nuevo, cuándo va a ser el día Bueno, el día de hoy ya lo tenemos disponible amigos, y de hecho también tenemos disponible las skins de los dinos tigres y el dino hueso ¡No! Obviamente como pueden ver amigos, aquí tenemos el evento, de hecho estaría llegando una ruleta de suerte Aquí como pueden ver, pues también tenemos algunas skins de hombre que ya anteriormente habían llegado Solamente que pues aquí ya te puede tocar con nueve diamantes También tenemos una pared glue, tenemos cajita de las evolutivas, tenemos cajita del pase bulla, tenemos una cajita de armas Pero obviamente pues esto ya depende de tu suerte, ¿no? A ver, yo conociéndome pues obviamente me va a tocar seguro el 60% A ver, vamos a ver amigos, vamos a hacer un giro para ver qué es lo que sucede ¡Uy! Pero igualmente no me sirve amigos Bueno, igualmente para aquellas personas que les tocó con nueve diamantes, pues no olviden aprovecharlo, ¿no? De hecho aquí como pueden ver amigos, tenemos todas las skins de los dinos También tenemos el emote bandera de guerra ¿Qué sería este emote? Que de hecho pues es un emote muy facherito Es un emote que ya muchísimos ustedes seguramente pues ya lo tendrán porque seguramente ya lo habrán comprado antes Pero un dato muy curioso amigos, es que este evento está muy barato Cosa que te puede tocar con nueve diamantes como te había dicho Ya que normalmente el emote bandera de guerra pues siempre llega como que en esas torres de llaves y todo eso, ¿no? Cierto, ¿ah? Cierto A ver, pues a mí me parece muy barato Yo de todos modos pues para conseguir este emote creo que me gasté algo de trescientos y tantos diamantes Pero igualmente como les digo pues ya si te toca con nueve diamantes es casi como regalado, ¿no? Sí Pero sí, sí, seguramente habrá mucha gente que me va a decir No, pero Jorge eso no es gratis, yo quiero algo gratis Maldito Bluetooth del diablo Bueno, para aquellas personas que de repente querían un emote bandera de guerra gratis Déjame decirles que sí lo pueden tener totalmente gratis Wow, 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 wow Y no, no, esto no es una broma, esto no es clickbait, esto no es algo que tienes que recargar diamantes ni nada de eso Y es que resulta amigos que tenemos un emote bandera que ya les había dicho De hecho hay muchísima gente que todavía no sabe así que para aquellas personas que todavía no sepan Tenemos un emote bandera de guerra justamente en la tienda de clanes Donde pues es un emote mucho mejor que el anterior, ¿eh? Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Como pueden ver amigos, si nos vamos a clan, pues aquí en la tienda tenemos algunas cositas Tenemos paquete de voces, también tenemos algunas skins Tenemos aquí fotos facheritas, cajita de armas Pero obviamente lo más interesante de todo sería el emote bandera de guerra pues de clanes, ¿no? Pues sí, güey, no mames Pero a ver, a ver, primeramente necesitas estar en un clan nivel 6 No vayas a hacer pues que te unas al clan y ya está, simplemente no ¿Cómo que no? Tienes que tener un clan nivel 6, cosa que pues está un poquito difícil Pero de todos modos pues hay muchísimos clanes que ya están al nivel 6 Y ya cuando estés al clan nivel 6 pues obviamente vas a tener este emote Que de hecho pues es un emote que para mí, a mi parecer, pues yo lo veo muchísimo mejor que el anterior, ¿eh? A ver, obviamente porque tiene su efecto, tiene el mismo sonido Tiene pues un emote más facherito No lo sé amigos, díganme ustedes cuál prefieren Prefieren el anterior o el este o de repente pues no lo sé, ¿no? De todos modos, como les digo amigos, esto es totalmente gratis Solamente por jugar algunas partidas ya te dan los tokens Y con eso pues canjeas el emote gratis Y para aquellas personas que solamente me dicen No, pero eso solamente es por 30 días, no sirve de nada Bueno, esto cada semana se renueva Así que si lo compras en una semana y en otra semana y en otra semana Es decir, pues en un mes puedes tenerlo hasta por medio año Y luego de eso tenemos amigos, el evento Preregístrate por el nuevo servidor avanzado Como pueden ver amigos, aquí tenemos el evento Nos alegra verte Aquí pues obviamente tenemos 3 fragmentos del cubo mágico Y a ver, esto obviamente pues le sirve para aquellas personas que ya tienen pues 95 fragmentos O 97 o de repente 99 fragmentos, ¿no? Pero bueno, bueno, yo sé que seguramente muchos de ustedes me van a decir que no Que no sirve de nada porque la tienda del cubo mágico sigue siendo lo mismo Es una estafa Mejor escúpeme en la cara, güey, si no me vas a dar nada Bueno, pues la tienda del cubo mágico igualmente no lo han actualizado Pero pues no lo sé, ¿no? De todos modos por ahí guarden sus cubos mágicos Porque de repente pues en una semana o de repente en otro evento Puedan hacer que lo actualice Y pues obviamente ahí sí les sirve el cubo mágico Cosa que pues... No, pues aquí miento, la verdad pues hasta ahorita el cubo mágico no sirve para nada Y luego tenemos el evento Bienvenido a la nueva versión Donde a partir del día 24 de enero Que sería pues el día que se actualice y todo eso Aquí tenemos amigos por hacer algunas misiones muy sencillas y muy facilitas Ya te estarían dando pues 3 tiques de oro 3 tiques de la look royal de diamante Que de hecho pues... No, pues hasta yo... No sé amigos, la verdad que está muy simple el premio No leo lloros Ya luego de eso tenemos amigos preparando el parche Donde a partir del día de hoy tenemos por hacer pues... Derrotar 30 enemigos Ya te estarían dando lo que sería un tique de oro 5 cajitas de armas de la Thompson Daño nuevo Que de hecho pues... Esta Thompson amigos... Es un skin que está muy bonito Y pues obviamente yo sí lo recomiendo bastante Porque tiene más 2 de rango Si amigos tenemos esta Thompson Que de hecho yo ya lo tengo También pues obviamente si no te toca la Thompson Te estaría tocando lo que sería el Franco Que sería este Franco que igualmente no tiene nada de efecto Pero el diseño está muy bonito ¿no? A ver, tiene más 1 velocidad de recarga y más 1 de daño Cosa que no viene nada mal Ya luego de eso tenemos pues un tique de la look royal Tenemos una monster con efecto del día bulla Que de hecho pues está muy bonito Y aquí como pueden ver amigos tenemos el calendario completo Que de hecho lo estuve viendo Y tenemos el evento de la monster Tenemos el evento de los fragmentos del cubo mágico Tenemos el evento de los tiques Pero también tenemos el evento del sombrerito Que de hecho pues... Este sería como un sombrerito con efecto Y también con un diseño bastante bonito ¿Cómo? Si amigos tenemos un nuevo sombrero Que de hecho pues parece que va a ser gratis Bueno obviamente va a ser gratis Porque ya está confirmado Pero también tenemos lo que sería A partir del día 24 de enero Que sería pues la actualización y todo eso Un evento para escoger cualquiera de estas fotos De perfiles del chubi O pues chibi como quieran llamarlo Aquí tenemos pues la de robot Tenemos Dimitri Tenemos a Caroline Tenemos aquí... No pues este ya me olvidé Y tenemos aquí... ¿Y este quién es? ¿Este es tu ídolo? El mío no Bueno básicamente pues tenemos fotos muy random Tenemos pues fotos estos que son como tipo anime o algo así Básicamente este sería un mini evento El evento del caos Y sí, sí Para aquellos que me pregunten ¿Cómo sería entonces el evento del caos? Bueno si ya les voy a enseñar más adelante ¿No? Porque de hecho pues... Va a haber un emote gratis También vamos a tener otras cositas gratis Pero obviamente si ya les voy a enseñar más adelante Seguramente ya el día de mañana lo van a estar viendo Ya que a partir del día 24 de enero amigos Estaría llegando el evento del caos Que de hecho pues aquí Garena ya publicó Que tenemos el evento que le informa Un hombre misterioso ha sido visto en Bermuda ¿Hará algo en el nuevo parche? ¿Huh? Bueno básicamente pues un resumen rapidito ¿No? Este evento sería como un mini evento grande Que de hecho pues tiene como que formas de jugar Ya sea en clasificatoria y todo eso También tenemos un skin gratis Que de hecho ya les voy a enseñar más adelante También tenemos un emote que ya les había dicho Que va a ser totalmente gratis ¡Ay no puedo hacer esto wey! Y no, no, esto no es una broma De hecho ya está confirmado Que va a haber un emote gratis para todos nosotros Nah, no te lo creo Así que sí amigos A partir del día 24 de enero Que esté llegando pues la actualización y todo eso Pues obviamente vamos a tener todo esto Que la verdad pues... No lo sé Lo único que espero sería el intercambio De la comida de gato Y ya por último tenemos algunos personajes Que se van a mejorar Y se van a empeorar Donde aquí tenemos de mejoras Pues a Inis, Homero, Wukong y Crono Y de empeoras tenemos ¡No! Tenemos a Tatsuya amigos No puede ser ¡No! ¡No por favor! ¡Dios no!